Uno de los platos típicos de Orihuela es el arroz con costra. Habrá que probarlo. Vamos a ver cómo lo están cocinando. Hola. Hola. ¿Cómo va mi arroz? Pues estamos preparándotelo. Le vamos a poner la costra, lo metemos al horno y en un momentito lo tenemos preparado. Y luego al horno, ¿no? Al horno y a que suba. Gracias. Vaya cosa. Gracias. Está buenísimo. Quema un poco. Es como un arroz con tortilla o algo así. Una de las fiestas más importantes de Orihuela es la Semana Santa. He venido aquí, al antiguo convento de la Merced, para visitar el Museo de la Semana Santa. Son obras de los artistas imagineros más destacados de la época. Esta, por ejemplo, se llama San Pedro y es del famoso escultor Francisco Salcillo. En este museo se exponen las imágenes y los tronos que en Semana Santa los oriolanos sacan en procesión. Son procesiones muy respetuosas y cargadas de mucha religiosidad. He dejado para el final de mi visita la subida al seminario. Dicen que es el mejor lugar para disfrutar del atardecer. Y tienen razón. Desde aquí podemos ver toda la ciudad y todos los sitios en los que hemos estado hoy. Miguel Hernández dijo Si queréis el goce de visión tan grata, contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. A lo mejor lo dijo desde aquí. Yo aparco mi bici aquí también, ¿eh? En Benidorm hay distintas zonas de ocio, pero la más importante es esta. Aquí se encuentran las discotecas más famosas. Estamos en una de las salas más emblemáticas de Benidorm, el Benidorm Palace. A ver si podemos colarnos en algún espectáculo. La verdad es que esto me recuerda a Las Vegas. En Benidorm es muy fácil encontrar a mucha gente mayor que ha venido a pasar las vacaciones. A ellos les gusta mucho venir a bailar y apostaría que salen mucho más que la gente joven. Hay una canción que se llama... No se puede ni entrar de la gente que hay. Vamos a intentarlo. Es un poco tarde, pero es que en Benidorm la fiesta no termina nunca. Un explorer nunca pasa mucho tiempo en el mismo sitio, así que nos veremos la semana que viene. Orihuela me ha encantado. Os recomiendo a todos que vengáis. Ya veréis cómo os sorprende. Este es mi hotel. El Palacio de Tudemir. Este edificio de mediados del siglo XVIII ha sido reformado y se ha convertido en el primer establecimiento declarado hotel-monumento por la Agencia Valenciana de Turismo. Y desde aquí me despido. Ya sabéis que una explorer nunca pasa demasiado tiempo en el mismo sitio. Tal vez la próxima semana nos veamos cerca de tu casa. Palacio de Tudemir. Tal vez la próxima semana. Padres la siguiente edificio de episodio. El Palacio de Pérez. Gracias.